¿Te has dado cuenta de que en los últimos años las máquinas han venido a reemplazar muchos de los trabajos que eran realizados por empleados pagados? ¿Te has dado cuenta de que han surgido muchas nuevas carreras, tales como mecatrónica, robótica o inteligencia artificial, que han venido innovando la manera en que transformamos nuestro entorno? En este video te vamos a presentar las 5 mentes que van a dominar en el futuro, para que definas con cuál de estas mentes te identificas más y así descubras cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad. De esta manera podrás comenzar hoy a desarrollar las habilidades, virtudes y fortalezas que te permitirán tener mayores oportunidades de crecer en los principales ámbitos de tu vida, logrando así dejar un aporte valioso y positivo para la humanidad. Mira este video completo para que descubras cómo las 5 mentes del futuro te permitirán ser más productivo, efectivo e íntegro, dándote la oportunidad de contribuir a la evolución positiva de nuestro mundo. En un video anterior te hablamos de Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias múltiples. Este mismo gran investigador escribió el libro Las 5 mentes del futuro, en el cual nos presenta una nueva manera de ver la evolución del pensamiento humano y hacia dónde nos estamos dirigiendo en el futuro. Él dice que los grandes avances en nuestro conocimiento científico y en la aplicación de este conocimiento a través de la tecnología, nos está llevando a evolucionar de una manera vertiginosa, y cada vez es más valorado y recompensado el trabajo cognitivo o del pensamiento, que el trabajo físico. Como prueba de ello, podemos mencionarte a grandes visionarios, tales como Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Jan Kohn, Peter Diamandis, quienes han venido transformando y evolucionando la manera en que interactuamos con la tecnología y entre nosotros. Karen menciona específicamente la mente disciplinada, la mente sintetizadora, la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética. Y a pesar de que estas habilidades de pensamiento son independientes entre sí y de que no se desarrollan de una manera equilibrada en todas las personas, es precisamente gracias a ellas que hemos logrado evolucionar como civilización en nuestro planeta Tierra. Esto es importante para ti porque debes empezar a prepararte hoy para que tengas éxito en el mañana, pero para lograrlo deberás tener claro cuáles son las habilidades de pensamiento que debes desarrollar más. La idea es que identifiques tus fortalezas y tus debilidades para que te concentres más en desarrollar tus fortalezas. Pero sin olvidar que debes buscar una personalidad equilibrada y por ende desarrollar también un poco tus debilidades. Ya que cada una de estas 5 habilidades mentales son importantes para que sigamos logrando una evolución positiva como seres humanos. Es por eso que te vamos a presentar cada una de estas mentes del futuro mencionadas por Howard Garner, pero de una manera más sencilla que es como nosotros creemos que tú puedes aterrizarlas de manera práctica en tu vida diaria. Número 1. La mente disciplinada. Un individuo es disciplinado hasta el punto en que él o ella adquiere las habilidades que le permitan hacer un progreso constante e interminable en el dominio de una habilidad o un área del pensamiento. Garner nos presenta 3 sentidos del ser disciplinado. El personal, que tiene que ver con mejorar constantemente tu persona para desarrollar mejor tu vida. El académico, que tiene que ver con aprender a fondo algunas de las principales áreas del pensamiento humano, que son el pensamiento histórico, el artístico, el científico y el matemático. Y el laboral, que tiene que ver con llegar a ser un experto en una profesión, en un oficio o en un arte, a través de la mejora continua. Tú puedes aterrizar esta idea en tu vida al encontrar actividades o áreas que te apasionen para que puedas hacerte metas y llevarlas a su culminación como proyectos realizados. De esta manera, tú puedes lograr una mente disciplinada si tomas acciones enfocadas de manera constante a largo plazo para que logres obtener resultados palpables. El ejemplo de una mente disciplinada es Mary Curie, que fue la primera persona en el mundo que recibió dos premios Nobel. Número dos, la mente sintetizadora. Es la que reúne grandes volúmenes de información y decide qué ignorar, en qué enfocarse y lo que es importante. Así es, una mente sintetizadora toma información de varias fuentes, entiende y evalúa esa información de manera objetiva y después es capaz de organizarla de una forma sencilla de entender. Y como esta información ya tiene sentido para ella, esto le permite explicarla con facilidad a otras personas. Estos son algunos ejemplos de actividades que requieren una mente sintetizadora. Hacer el resumen de un libro. Crear tablas de clasificaciones. Explicar de manera sencilla conceptos complejos. Crear reglas y aforismos. Escribir metáforas. Describir con sencillez imágenes y temas complicados. Dar mensajes sin utilizar palabras. Crear y comprobar teorías. Un ejemplo de una mente sintetizadora puede ser Charles Darwin, quien pasó muchos años de su vida recolectando y seleccionando información antes de publicar su obra titulada El origen de las especies, que es considerada uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. Número 3. La mente creativa. Es una mente que logra alcanzar un nivel de maestría en alguna disciplina del pensamiento, que puede ser el histórico, el artístico, el científico o el matemático. Especialmente cuando logra reunir más de 10 años de experiencia práctica ininterrumpida en una disciplina específica y eso le permite ir más allá de lo establecido. Una mente creativa puede moldear o remodelar una disciplina o área del pensamiento humano. En otras palabras, puede pensar afuera de la caja para ir más allá de lo conocido y ser innovador porque conoce las reglas y las domina con absoluta maestría. En otras palabras, hay que conocer las reglas para poder romperlas. La mente creativa puede presentar nuevas ideas, hacer preguntas peculiares, evocar maneras de pensar frescas y así puede llegar a obtener respuestas inesperadas. Algunos ejemplos de mentes creativas pueden ser Albert Einstein, quien revolucionó la física con su teoría de la relatividad. Y Steve Jobs, quien tuvo la visión de crear tecnología innovadora que es elegante, efectiva y fácil de usar. Número 4. La mente respetuosa. Tiene que ver con la esfera de las relaciones humanas. Y es la mente que responde de manera empática y constructiva a las diferencias entre grupos, porque busca entender y trabajar con personas que son diferentes. Esta mente incluye un respeto que se extiende más allá de lo que es solamente la tolerancia o el ser políticamente correcto. Una mente respetuosa se distingue debido a que valora las relaciones humanas positivas, que abren paso al trabajo colaborativo, la fraternidad, la armonía y la paz entre los seres humanos. Número 5. La mente ética. Esta mente es capaz de tener una visión muy clara de las fortalezas y las virtudes que sabe que debe aportar en su rol como empleado y como ciudadano. Y mantiene una congruencia al llevar a la práctica un comportamiento adecuado y consistente con esas fortalezas y virtudes. La manera en que tú puedes aterrizar la mente ética en tu vida es aplicando las seis virtudes principales que han permanecido a lo largo del desarrollo de nuestra civilización, a través de sus diferentes culturas, las cuales son la sabiduría, el valor, la justicia, la humanidad, la templanza y la trascendencia. Si te desperta curiosidad conocer más acerca de estas seis virtudes, continúa viendo nuestros videos, porque pronto te vamos a hablar de ellas con más detalle. Garner entonces concluye diciendo que las cinco mentes del futuro pueden llevar a la persona a desarrollar lo que él y sus colaboradores científicos llaman un buen trabajo. Un buen trabajo, según Garner y su equipo, contiene tres palabras que inician con la letra E. Excelencia, emoción y ética. La excelencia se manifiesta en que la persona ejecuta su trabajo o actividad demostrando muchas horas de ensayo, mejor conocidas como experiencia, y lo realiza esforzándose para lograr un estándar de calidad cada vez más alto. Con la emoción la persona considera que su trabajo o labor es interesante y envolvente, por lo que la persona espera con anticipación llevarlo a cabo. A este aspecto nosotros le llamamos pasión. La ética muestra que la persona es socialmente responsable y sabe que su trabajo o labor lo beneficia a él y a las demás personas en su entorno, ya que él o ella está haciendo lo correcto. Ahí está entonces. Si tú quieres realizar un buen trabajo en todo lo que haces, solo asegúrate de que le pongas las tres palabras que empiezan con la letra E. Excelencia, emoción y ética. Queremos recomendarte que desarrolles las cinco mentes del futuro en el orden en que te las presentamos, de modo que cada una de ellas le dé sustento a las demás para permitirte a ti convertirte en una persona que logre un éxito positivo en el futuro, y que ese éxito se refleje en un aporte positivo para la humanidad. Ahora que ya conoces cuáles son las cinco mentes que van a dominar en el futuro, identifica y desarrolla aquella que puede representar tu fortaleza principal, e identifica cuáles representan para ti un área de oportunidad para que logres una personalidad balanceada que te permita ser más productivo, efectivo e íntegro. Y así tengas el poder de continuar cautivando, guiando e inspirando auténticamente, mientras contribuyes a la evolución positiva de nuestra civilización. Tu futuro empieza hoy y todo avance debe ser medible. Asegúrate de tomar acciones enfocadas y mantenerte inspirado viendo nuestros videos para que continúes avanzando en la inspirada ascendente de tu crecimiento personal. Suscríbete. Suscríbete.